Bueno, considero que podemos ir empezando mientras van llegando las otras personas. Para ir a la ingeniera Claudia, pues, tenga ahí su parte, la información tan importante que tiene para transmitir. Perfecto, buenas noches a todos. Claro que sí. Bueno, primer lugar, pues, para que quisiera hacer una necesidad de la información para recibir al taller tan importante. Gracias. 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 pendiente unos segundos y de pronto me desconecto porque estoy allí y vuelvo a ver ingeniero Germán Gracias, muy amable Ingeniera Ingeniera Claudia, bienvenida muchas gracias, le agradecemos enormemente que nos comparta esta interesante conferencia que nos va a brindar hoy toda la información acerca del tema del inventario forestal nacional, entonces estamos en sus manos la mecánica va a ser que usted va a hacer la la exposición maestral y al final va a haber una sesión de preguntas para que los participantes puedan hacerle los cuestionamientos que se hayan quedado de la información presentada y podamos intercambiar así pues conocimiento muchas gracias Ingeniera muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ustedes por la invitación de nombre de la directora general del instituto meteorología meteorología estudios ambientales de la subdirectora de ecosistemas de información ambiental pues les queremos agradecer a la asociación colombiana de ingenieros forestales por la invitación y pues por poder compartir parte del ejercicio que es importantísimo para el país y sobre todo para nuestra profesión de ingenieros forestales entonces muchas gracias por la invitación y espero que que les sea de su agrado la ponencia muy amables entonces voy a también a empezar la presentación y voy a apagar mi cámara pues para efectos de que no se haga tan tan pesada por favor me confirman entonces si están viendo ahí perfecto ingeniero ya se se ve pero en modo no presentación todavía no ya la ya la tengo en presentación tú me dices ahí cuando ya bueno sí ahora sí ya dice alimentario forestal nacional como herramienta clave para el monitoreo de los bosques en Colombia perfecto sí como lo expresaba anteriormente pues el desarrollo alimentario forestal nacional es un trabajo liderado específicamente por el Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales y está en cabeza de la Subdirección de Ecosistemas Información Ambiental y en la tarde de hoy pues les voy un poco a presentar el contexto de cómo lo hemos venido desarrollando en qué vamos y cuáles son también las perspectivas para lo que viene en el desarrollo del proceso de inventario forestal nacional como lo dice la diapositiva es una herramienta clave para el monitoreo de los bosques y así lo queremos presentar en el Instituto entonces a lo largo de la presentación vamos a ver un poco el porqué de digamos de esta diapositiva y por qué lo presentamos como una herramienta para la toma de decisiones tanto a nivel nacional regional como local pues empecemos un poco como con este contexto de acuerdo con el sistema de información de biodiversidad ahí hay un ruido que es del Instituto Alexander von Humboldt se dice que nuestro país ocupa uno de los primeros lugares en biodiversidad por eso es considerado como un país megadiverso en los registros del CIT Colombia se habla de que cada uno de por 10 especies que existen en el planeta una especie existe en nuestro país entonces esto habla de la alta diversidad que tenemos en Colombia en ese contexto de las cifras que nos muestra el sistema de información de biodiversidad se señala que en aves en orquídeas y en mamíferos ocupamos más o menos el primer lugar en esa diversidad con más o menos 1865 registros de especies en el tema de plantas que es quizá pues nuestro quehacer ocupamos el segundo lugar después de Brasil y pues considerando la superficie o la extensión del país pues esto representa una alta diversidad en el tema de anfibios ocupamos un primer lugar en reptiles el tercer lugar y en mamíferos según esas mismas cifras ocupamos un quinto lugar sin embargo el mismo CIT Colombia llama la atención sobre los temas de la desaparición de especies en el territorio colombiano entre esas especies se señalan a dos especies muy importantes como son el Kerkus humulti del roble colombiano y el cedro americano que están en esa categoría parte de esto es lo que pretendemos con el inventario forestal de saber realmente qué tenemos en el territorio y cómo lo podemos llegar a valorar adicionalmente pues en nuestro país hay muchas especies endémicas y esto prácticamente es lo que nos lleva también desde el inventario forestal a desarrollar este ejercicio para poder entender qué tenemos en el territorio nuestras especies forestales cómo están esas especies y cómo tenemos que manejarlas tanto en el contexto nacional regional como local dentro de la política de bosques y la misma constitución política de Colombia se habla que es deber del Estado realizar la planificación de los recursos forestales y de los recursos naturales en general y se habla en esa política de bosques que es muy importante con su conservación para la precisamente la conservación de esa diversidad biológica si no existieran los bosques pues de toda esa diversidad que les estamos hablando en las diapositivas anteriores pues no podríamos decir que tendríamos esa misma megadiversidad por eso la política de bosques reconoce a los bosques como un recurso estratégico de la nación y de allí que se deriva también una serie digamos de normatividad que nos señala que tenemos que hacer una conservación un uso adecuado de ese recurso entonces esos principios constitucionales que enmarcan un quehacer y una legislación en materia ambiental sobre todo derivado de la ley 99 del 93 donde crea al ideal y que pocos nos conocen nosotros tenemos una función misional como es la de realizar el monitoreo de los bosques en Colombia casi que todo el mundo nos conoce por el clima por el agua pero pocos saben que manejamos todo el tema de bosque y no es solamente el tema de la deforestación sino que también tenemos que hacer un análisis de la oferta el estado el uso y cómo hay una dinámica en esos bosques asociados el IPCC y en general la convención marco de cambio climático señalan cómo la degradación de los bosques constituye uno de los factores más importantes en las altas emisiones de gases de efecto invernadero sobre todo el tema de dióxido de carbono en ese sentido digamos nosotros y como lo decía anteriormente nos conocen mucho por el tema de la deforestación por indicar dónde están esos hospos de deforestación pero asimismo es importante y es lo que queremos hacer desde el IDEAL un poco relacionar cuáles son esas especies que estamos perdiendo en esos procesos de deforestación y degradación forestal por eso digamos más allá de simplemente reconocer que tenemos un contenido de carbono acumulado en esos bosques queremos saber cuál es la diversidad asociada a todo ese recurso forestal para poder valorarlo para poder valorar el conocimiento el que no sabe lo que tiene no sabe cómo lo puede valorar ni sabe cómo poder tomar unas decisiones adecuadas y ese es el soporte básico de digamos de la constitución del inventario forestal en Colombia de acuerdo con el sistema de monitoreo de bosques de carbono el último reporte que acabamos de sacar este año todavía tenemos un 52% del territorio emergido con bosque natural ese territorio sobre todo está en la región amazónica y más o menos se constituyen 59.3 millones de hectáreas son bosques naturales cuántos de esos están todavía en estado primario pues es lo que queremos conocer cuántos están degradados cuántas son las especies que albergan ese bosque es importantísimo saberlo antes de que continúen esas cifras de deforestación que afortunadamente en el último año disminuyeron pero que si vemos digamos la tendencia que viene desde hace unos años pues veníamos en aumento de esas tasas de deforestación entender entonces cómo es esa dinámica es importantísimo para el conocimiento y digamos el monitoreo del recurso hay que entender adicionalmente otro tema importante como lo decía en la diapositiva anterior es que los bosques no están solos los bosques tienen comunidades asociadas y parte del ejercicio del inventario forestal nacional es trabajar con estas comunidades más adelante lo vamos a mirar cómo estamos haciendo desde el inventario para trabajar tenemos que reconocer en ese territorio que tenemos comunidades indígenas que tenemos comunidades afro que tenemos campesinos que están en ese territorio colonos que tenemos áreas protegidas del sistema de parques y que tenemos zonas baldías y ese contexto territorial pues nos forma también una particularidad especial para poder desarrollar un ejercicio de esta envergadura en el territorio otro de los factores importantes que nos lleva a desarrollar el ejercicio del inventario forestal es que muchos no saben pero el IDEAN es el punto focal de todos los informes de país entonces nosotros desde el instituto elaboramos los informes para el inventario de gases efecto invernadero para la evaluación de recursos forestales mundiales tenemos que hacer los reportes bianuales de inventario de gases efecto invernadero y las comunicaciones nacionales y en ese sentido pues es necesario tener unos mejores datos para poder reportar lo que está pasando con los bosques en Colombia entonces los reportes periódicos de avances en esa implementación mundial pues los hacemos desde el IDEAN es importante entonces uno de los módulos que más contribuye a ese tema de cambio climático es el módulo de agricultura silvicultura y cambio de uso de la tierra donde están implícito la degradación y la deforestación de los bosques y también el uso de esos mismos bosques entonces por eso digamos desde el instituto hemos venido desarrollando diferentes herramientas para poder entender qué es lo que está sucediendo con los bosques adicionalmente como lo decía no es solamente el tema de carbono asociado a ellos sino es también todo el contexto de diversidad biológica que tenemos que entender para poder hacer estos mejores reportes entonces tener unos datos adecuados con calidad es importantísimo para que todos los reportes de país estén consistentes y sean digamos relevantes en ese contexto de lo que nos piden en esa demanda de datos forestales nacionales dentro de todo ese trabajo y lo que ha venido diciendo en el marco de la conferencia sobre todo la conferencia de las partes en París o más bien se nos hace un llamado a construir un sistema de monitoreo forestal entonces dentro de ese sistema de monitoreo forestal el IPCC y la convención marco de cambio climático nos llama a tener desde el país una necesidad digamos que desde hace mucho tiempo venían llamándose la necesidad de hacer un inventario de los recursos forestales o los recursos boscosos en Colombia en ese sentido el mismo IPCC reconoce a los inventarios como una herramienta clave ¿por qué los inventarios son una herramienta clave? porque se requiere como les decía anteriormente datos de actividad tener unos factores de emisión de qué es lo que está realmente sucediendo que sean no solamente unas estimaciones por allá de bosques en Costa Rica como lo veníamos haciendo anteriormente sino que sean de datos propios de levantamientos propios en el país y que nos permitan tener una metodología estandarizada y directa para poder medir lo que está pasando con esos ecosistemas forestales los inventarios forestales entonces van a recopilar esos datos primarios que son útiles para la toma de decisiones sobre un manejo forestal sobre una administración de recursos muchas de las cosas que actualmente están pasando en el país es que no tenemos datos actualizados por ejemplo para poder realizar las veas de alguna especie se están dando cupos de aprovechamiento forestal sin tener inventarios de base que nos permitan determinar cuáles son esas especies sobre las cuales tenemos que tener una salvaguarda para que no las vayamos a presionar demasiado y eso es lo que nos va a permitir el inventario forestal nacional entonces básicamente es una herramienta de carácter directo de análisis que nos va a permitir cuantificar sobre todo ese almacenamiento de carbono y eso es lo que nos releva más en el contexto internacional de allí que digamos uno de los de nuestros aliados claves hayan sido todos esos países que quieren o que pertenecen a todo el contexto de cambio climático y que quieren saber qué es lo que realmente tenemos en el territorio entonces han sido casi que con ellos de la mano que hemos construido como parte de la cooperación internacional esos datos para poder realizar y esas recursos económicos necesarios para poder implementar el inventario forestal en el territorio como les decía anteriormente bajo ese contexto el IDEAN más o menos desde el año 2007 digamos sacó lo que se llama el programa de monitoreo y seguimiento de los bosques ese programa de monitoreo compila alrededor de 27 operaciones estadísticas de diferente tipo entre esas estaba una de las más importantes precisamente el inventario forestal nacional pero existen otras tres herramientas que son súper importantes que son el sistema nacional de información forestal y el sistema de monitoreo de bosques y carbón que es el más conocido por el tema de los datos de deforestación sin embargo estos tres sistemas en el contexto internacional sobre todo en el acuerdo de París se relevan en el marco de que son los tres que van a permitir obtener datos claves para tener todo el conocimiento sobre el monitoreo del recurso en cada uno de los países y en el IDEAN estas tres herramientas de sus tres sistemas constituyen la base para poder consolidar toda esa esa información la ley de cambio climático es decir la ley 2169 del 2021 nos habla de que ya la información oficial de país en materia del programa de monitoreo de bosques tiene que ser la información que viene de estas tres herramientas y en ese contexto el inventario forestal nacional se constituye como toda la herramienta clave para poder definir cuáles son las emisiones y el almacenamiento de carbono en los bosques naturales entonces de allí que estas tres herramientas nos van a dar los datos de monitoreo y conjuntamente con otra herramienta que tenemos en el instituto que es el SINGE o Sistema de Información de Gases de Efecto Invernadero constituyen todo el sistema de monitoreo forestal para los reportes de cambio climático en el contexto internacional entonces de allí que poder tener estos datos sobre todo lo que tiene que ver con el inventario pues ha sido clave para poder trabajar en ese contexto del monitoreo que tenemos que hacer desde el instituto como punto focal de las diferentes iniciativas internacionales este programa como les digo de monitoreo y seguimiento de bosques fue inició en el instituto más o menos en el año 2007 como una de las digamos de los sueños de todos los forestales de que queríamos construir en materia de bosques el IDEAL se constituye en el brazo técnico del ministerio de ambiente pero hay que reconocer que antes de este desarrollo importante institucional el inventario ya se manejaba por allá desde el año 1919 como lo dice la diapositiva en ese año se había expedido la ley 119 1919 lo que se llamó el código fiscal y ya desde allí se hablaba de que el país tenía que abordar el trabajo de realizar un inventario forestal nacional sin embargo pues nunca pasó nada y como les digo para poder desarrollar un ejercicio de esta envergadura pues hay que tener una cantidad de elementos esta se aplazó y más o menos se volvió a retomar ese tema en el año 1959 que crea otro hito importante en materia forestal como es la promulgación de la ley segunda del 59 con la cual se sacan las siete zonas de reserva forestal en Colombia en esta ley también se habla de una serie de definiciones como lo que es bosque público bosque de interés económico se habla de esos temas de ordenación y se vuelve a reconocer el tema de realizar inventarios para poder tener una ordenación esta ley pues a pesar de que todavía está vigente pues ha sido como lo saben objeto de múltiples sustracciones en los siete zonas de reserva forestal que están implícitas y pues desde allí no se volvió como a tomar el tema otro hito importante más o menos es entre el 51 y el 61 donde se crean los programas de ingeniería forestal en las universidades nacionales de Medellín la distrital de Bogotá y la del Tolima en estas carreras pues ya digamos que se retoma como uno de los temas académicos y los programas bandera el tema de ordenación forestal y de mensura forestal donde muchos de nosotros hemos sido formados y posteriormente ya en el año 96 que sale la política de bosques dentro de sus objetivos y de los programas líderes de esta política se hablaba nuevamente del tema de ordenación y de la necesidad de realizar el inventario forestal nacional sin embargo allí como que un quiebre no se volvió a retomar el tema hasta que se volvió a plantear el plan nacional de desarrollo forestal en el año 2002 donde ya quedó una línea una línea con digamos que ha venido siendo monitoreada desde el ministerio de ambiente y quedó específicamente el tema de que alguna organización institucional debería liderar el tema del inventario forestal nacional pero no se retomó sino hasta el año 2006 donde salió la ley forestal que posteriormente fue declarada inexequible pero en esa ley digamos que nos quedó una nos quedó algo importante a pesar de que la ley fue declarada inexequible y es que se crearon los grupos de bosques en las diferentes instituciones que de una u otra manera tenemos relación con el sector forestal entonces en el caso del IDEAN en el caso del ministerio se crearon los grupos de bosques donde a través de esos grupos de bosques empezamos a mover los temas forestales y a partir de allí desde el año 2007 con unos recursos provenientes del gobierno nacional específicamente del ministerio empezamos a hacer este programa de monitoreo y seguimiento de bosques y empezamos a delinear la necesidad del inventario cómo lo podríamos hacer cuáles serían las características institucionales de ese desarrollo que se llevan a cabo digamos más o menos entre el año 2007 2008 2009 conjuntamente con un hito importante que es el apoyo del departamento administrativo nacional de estadística casi que todo el mundo cree que iniciamos el inventario forestal nacional en el año 2015 pero no realmente nosotros iniciamos el desarrollo del proceso del inventario forestal nacional en el año 2007 para el año 2009 conjuntamente con el ministerio de ambiente del DANE teníamos ya un primer diseño metodológico que creo que muchos se acuerdan de eso la forma de las parcelas el diseño de las parcelas era un poco diferente pero nos sirvió de base para poder tener unos arreglos institucionales tener unas primeras propuestas de cómo lo íbamos implementar nosotros seguimos mucho digamos el ejercicio del censo nacional de población y con el apoyo del DANE empezamos a elaborar metodologías manuales procedimientos de todo eso ese ejercicio de cómo lo podríamos desarrollar desarrollamos en ese momento casi que 14 ejercicios e hicimos algunas pruebas piloto este ejercicio si bien es cierto lo culminamos más o menos en el año 2010 incluso si buscan en internet está la primera publicación allí descrita pero más o menos hacia el año 2013 inicios del año 2014 el servicio forestal de Estados Unidos se nos acerca en un ejercicio regional para tratar de estandarizar procesos metodológicos en lo que tiene que ver con América Latina y el Caribe y la idea de este trabajo fue que tuviéramos un mismo marco metodológico que nos permitiera también compararnos con los países de la región y esto llevó a que se hiciera un nuevo diseño de alimentario forestal nacional que se terminó más o menos en el año 2015 ese marco metodológico se empezó a desarrollar y el nuevo diseño empezó a implementarse desde el año 2015 en el año 2015 también tuvimos otro hito importante y es que empezamos a tener recursos de cooperación internacional clave tener los recursos que nos dio visión Amazonía a través de los gobiernos de Noruega del gobierno alemán con KFW y del Reino Unido y con esos recursos empezamos a trabajar en un proyecto que era ONURED para empezar a desarrollar la primera implementación del Inventario Forestal Nacional entonces los primeros levantamientos de campo del Inventario Forestal Nacional están a partir del año 2015 en el año 2017 sale otro hito importante y quizá el hito más importante en materia del IDEAM para los tres sistemas de monitoreo y es que se expide el decreto 1655 del 2017 que mucho antes de la ley de cambio climático nos reconoce como los sistemas de información oficial de país en materia de monitoreo de bosques entonces este es otro de los temas importantes y de allí que empezamos nosotros a consolidar lo que hoy en día tenemos en ese trabajo institucional que les mostraba anteriormente entonces ¿qué es el Inventario Forestal Nacional? el inventario es una operación estadística se reconoce como una operación estadística y es un ejercicio que está liderado específicamente por el IDEAM como coordinador de ese quehacer institucional estamos trabajando de la mano con los institutos de investigación ambiental y en esta última etapa con la FAO y estamos casi que a punto de terminar más adelante les cuento cómo vamos pero básicamente el inventario forestal en ese contexto nacional es decir que vamos a todos los rincones tanto en la parte insular como en la parte continental de Colombia donde existen los bosques ese ejercicio tiene unas metodologías reconoce digamos una serie de elementos para garantizar la calidad del proceso que inventaríamos inventaríamos variables que se consideran de interés en materia forestal como la superficie la composición la estructura la diversidad forestal los suelos y maderas en estado de descomposición estos son digamos los elementos claves que se están monitoreando desde el inventario forestal nacional el decreto 1655 del 2017 que les hablé anteriormente nos habla de cuáles son esos objetivos del inventario básicamente pues es proveer información periódica ¿por qué periódica? porque el inventario así como el censo de población no va a ser estático en este momento estamos terminando el levantamiento de la línea base de información esa línea base que nos va a servir para poder referirnos a qué es lo que tenemos en este periodo de tiempo pero que vamos a seguir alimentándolo en ciclos quinquenales entonces el primer ciclo empezó en el año 2015 y lo estaríamos terminando más o menos en este año en 2023 y a partir de 2024 vamos a seguir haciendo ciclos quinquenales perdón quinquenales con levantamientos anuales del 20% esto lo dice el decreto y esta es digamos la apuesta del IDEAM continuar con esto así como lo hace el DANE con el censo de población cada 10 años el IDEAM tiene que seguir haciendo sus muestreos del Inventario Forestal Nacional cada 5 años entonces otra de las partes importantes que nos define también el decreto 1655 es que el marco metodológico que tenemos en el Inventario Forestal Nacional debe servir como un estándar con esos procedimientos esas metodologías para que tanto en el nivel nacional regional o local podamos compararnos ¿sí? entonces es una de las partes más importantes quizá la más importante es que es un estándar metodológico de cómo hacemos esa construcción de nada nos sirve hacer inventarios forestales si no podemos comparar las variables entonces por eso digamos el inventario se va a constituir en el estándar nacional de metodológico para hacer levantamientos de carácter o sea forestales en materia de bosques naturales nos va a dar información confiable porque como les decía una de las partes más importantes es que tenemos que garantizar la calidad de los datos y esa calidad de los datos va muy de la mano con esos procedimientos que estamos estableciendo para garantizar que un diámetro se mida bien que una altura se mida bien que digamos los detritos los estemos midiendo adecuadamente cada una de las variables que están medidas en el inventario tiene que llevarse unos niveles de validación para poder garantizar que esas variables sean de calidad y sean confiables para la toma de decisiones y pues de allí que esa información va a servir de referencia para poder comparar con información como les decía anteriormente de deforestación de degradación que está pasando con los usos porque estamos usando esta especie más que otras y la tenemos digamos disminuida en un territorio entonces todo eso lo tenemos que mirar en el inventario y por último pues identificar esa oferta de recursos que tenemos en el territorio con miras a qué a un tema que ha sido como nuestra bandera que es el conocimiento y valoración de nuestros bosques naturales para eso es que estamos desarrollando el inventario Foresta Nacional el inventario resuelve muchísimas muchísimas preguntas a nosotros a diario nos llegan orfeos como lo llamamos en el instituto que es un sistema de gestión documental donde nos preguntan para cuándo va a estar la información entonces todo el mundo quiere la información porque la información es tan rica de cada una de las variables que estamos midiendo podemos sacar muchísimos indicadores pero básicamente pues hay una información que es clave para poderla relacionar cuál es esa información los datos de actividad y factores de emisión que podemos obtener de allí nosotros estamos midiendo todos los compartimientos de biomasa en el árbol y pues eso nos lleva a que podamos hacer estimaciones de lo que está sucediendo en nuestros bosques nos recopila datos primarios úteres para la toma de decisión sobre el manejo forestal administración de recursos como les decía antes poder tener información clave para soportar porque hacemos una veda porque estamos desarrollando un trabajo digamos de cierto tipo de ecosistema para restauración toda esa información viene del tema alimentario forestal entender y con los ciclos que vamos a hacer después de la línea base entender patrones de mortalidad y crecimiento es otro de los temas importantes en el inventario forestal nacional y sobre todo también entender dónde se encuentran esos bosques hacer realmente con base en lo que estamos levantando mapas de tipos de bosque creo que es un estamos en mora de hacerlo y con los datos del inventario vamos a llegar hasta allí a tratar de desarrollar todas esas cosas que necesitamos más información también de inventarios regionales sí pero el inventario forestal nacional se va a constituir una herramienta primaria de la información que tenemos en los bosques nacionales y pues de allí podemos derivar una cantidad de información asociada al tema de recursos hídricos que también lo tenemos en el idea de cómo estamos en materia de suelos en esa degradación recuerden un poco que más adelante lo vamos a ver en el inventario también tomamos análisis de suelos y esa información la podemos asociar también con sitios que están degradados y con todos esos análisis de sitio para diferentes especies que podemos digamos derivar de la información que estamos levantando ¿cómo se diseñó el inventario forestal nacional? como les decía pues eso ha sido un trabajo largo exhaustivo como lo decían los compañeros ingenieros en la presentación yo llevo más de 22 años en el instituto y de esos 22 años dentro del grupo de bosques específicamente llevo ya 10 donde empezamos a mirar ¿cómo vamos a hacer este trabajo? como les decía se hizo de la mano con el DANE pero para poder realizarlo empezamos a recopilar toda esa serie de inventarios a lo largo del país alcanzamos a recopilar cerca de 4.000 inventarios forestales la mayoría de esos inventarios pues han sido no con miras a caracterización florística sino a levantamientos de información para aprovechamiento forestal y eso nos llevó también a mirar que había muchísima dispersión en los temas de tamaños de parcelas en los temas de las formas de las parcelas en los temas de cuál es la variedad de tipo que se requería las características de los mismos inventarios ustedes saben que hay inventarios de carácter detallado esos inventarios de semidetallados inventarios exploratorios todos esos inventarios los recogimos en un primer ejercicio ese primer ejercicio nos llevó a hacer una cantidad de modelación para poder con base en esos inventarios empezar a tratar de modelar cuáles serían esos tamaños óptimos de parcela de la mano con el servicio forestal y con una herramienta que ellos tienen que se llaman FRAY empezamos a hacer diferentes escenarios de cuál sería la estrategia la mejor forma de la parcela y como les digo teniendo en cuenta también lo que ellos habían hecho en Estados Unidos y en otros inventarios forestales de la región de América Latina como de Brasil de México pudimos empezar a hacer ese diseño metodológico del inventario forestal nacional uno de los temas claves cuando se hace un ejercicio de estos es definir hasta dónde voy a llegar cuando empezamos a hacer el ejercicio del inventario forestal queríamos medir de todo hasta fauna por eso en algún momento se llamó inventario forestal integral entonces habían como 500 variables y esto también nos sirvió un poco la experiencia del DANE el DANE que nos decía el DANE nos decía ustedes deben medir una variable para qué recuerden que cada variable cuesta entonces ahí empezamos de esas 500 variables que teníamos inicialmente a bajar esto no se puede esto para qué entonces ese es un poco el tema de diseño que hay que empezarlo a planear y hay que empezarlo a preguntarse cuáles son esas preguntas de investigación que yo quiero responder y sobre ese ejercicio ahí también hay que hacer un balance de costo-beneficio y revisar cuál es la exactitud que se requiere hasta dónde quiero llegar con esa exactitud y cuánto tengo para poder llegar a trabajar esa exactitud cuántos recursos tengo y ese es uno de los temas más claves aquí en un ejercicio de la envergadura alimentario forestal nacional con base en todo eso anterior empezamos a definir entonces también conjuntamente con todos esos ejercicios y esa modelación cuál era la mejor metodología cuál era el método estadístico básico para hacerlo empezamos a hacernos análisis de que si queríamos un censo no se podía porque es imposible hacer un censo de bosques pero empezamos a definir bueno es probabilístico no es probabilístico queremos un muestreo como lo queremos cuál es el objetivo cuál es ese nivel de detalle hasta dónde voy a llegar y todas esas preguntas pues nos llevaron a lo que tenemos hoy en día de diseño estadístico uno de los temas que también es clave es cuando yo diseño tengo que tener claro cómo voy a hacer esas características de ese diseño cómo voy a garantizar la calidad de ese proceso y en el tema de calidad viene otro otro tema clave y otro hito que también surge acá que es que en el año 2017 sale la ley 1753 o el plan nacional de desarrollo del gobierno de santos donde se crea también el sistema nacional de estadísticas ese sistema nacional de estadísticas que es liderado coordinado por el departamento administrativo nos da una serie de que hacer en todo el tema digamos de calidad y allí hay unas normas sobre todo lo que tiene que ver con la norma NTCP-1000 que nos hablan de las directrices de monitoreo forestal perdón las directrices de monitoreo forestal y las normas estadísticas de calidad y allí se recogen una serie también de principios que están en la convención marco de cambio climático que deben cumplir todos los temas que queremos trabajar en manetería de monitoreo forestal entonces dentro de esas materias nosotros necesitamos garantizar que la información sea exhaustiva sea completa sea transparente es decir que la podamos compartir que sea exacta que sea multitemporal que podamos comparar qué es lo que está pasando en el tiempo por eso es que lo hacemos en ciclos quinquenales que sea completa que sea continua y que sea coherente esas son las variables básicas que están también dentro de los principios de la convención marco de cambio climático y que se tienen que garantizar también aquí de la operación estadística del inventario forestal nacional ¿cuáles fueron esos componentes entonces del diseño del inventario? los componentes del diseño pues son digamos esas cosas claves que teníamos que tener CIOCIP antes de iniciar el proceso entonces para poder como les decía después de que hicimos toda esa recopilación de inventarios todos esos análisis de qué queríamos para qué lo queríamos cómo lo íbamos a hacer empezamos a definir unos componentes que eran claves para poder hacer el ejercicio uno de ellos es el marco de estadística el marco de estadístico parte del ejercicio que hace también el DANE en ese marco de estadístico nacional que es donde están ubicados los departamentos de los municipios las caberceras municipales con toda esa esa divipola como la conocemos a veces pero teníamos que hacer un marco propio del inventario forestal nacional ese marco entonces bueno más adelante les explico un poco cómo lo construimos pero ese marco nos lleva a ubicar dónde están esos bosques y cómo voy a hacer yo a esos bosques y para eso pues otro de los temas principales es definir sobre ese marco de estadístico el tema del diseño estadístico que voy a implementar estos dos elementos el diseño estadístico y el marco de estadístico son la base fundamental de todo el ejercicio del inventario forestal nacional porque es donde yo consolido el tema primero de dónde voy a ubicar esos conglomerados que voy a levantar en el territorio y segundo que me garantice que voy a tener una calidad estadística y una confiabilidad para poder hacer unas estimaciones en esos conglomerados que son los que voy a levantar por supuesto necesito unos instrumentos de investigación y eso fue otro de los ejercicios que hicimos que son básicamente los manuales de los que les hablaba los protocolos las guías los formatos toda esa serie de ejercicio que tengo que tener para poder hacer un desarrollo de esto tengo que mirar dónde voy a implementar esos análisis cuando ya los los tenga esos datos cuando los tenga y ahí hicimos todo un diseño de un sistema de información actualmente nosotros trabajamos con el Open Forest que es un diseño de captura de datos que fue diseñado por la FAO y digamos también definir cuáles son esas salidas de información y cómo vamos a publicar los resultados eso fue algo importantísimo y otro de los temas aparte de todo este ejercicio digamos técnico es también bueno pensar cómo voy a hacer esa estrategia institucional quiénes van a participar cómo van a participar con cuánto cuento yo en recursos en tanto técnicos como humanos para poder hacer esa estrategia institucional y sobre todo financiera que requiere todo este ejercicio logístico entonces dentro de digamos ese trabajo que se ha hecho los principales elementos que se definieron dentro de ese diseño geostadístico de alimentario forestal nacional es que primero pues no podíamos llegar a tener un censo completo como les decía entonces definimos un muestreo probabilístico aleatorio simple por conglomerados pues estratificado y está definido como una unidad de muestreo los conglomerados que básicamente son cinco subparcelas distribuidas en cruz que son las que donde vamos realmente a capturar la información este es nuestro nuestro parámetro de control de alimentario forestal nacional que en cada levantamiento tenemos que siempre garantizar que se cumpla este mismo proceso de diseño si no digamos si no se cumple el diseño estadístico no estamos garantizando que las estimaciones sean confiables y eso es básicamente lo que se trabaja en el inventario la grilla que se definió desde el marco estadístico inicialmente fue un kilómetro por un kilómetro y hemos avanzado o se avanzó precisamente con el servicio forestal de Estados Unidos en construir grillas de 24 por 24 kilómetros al interior de esas grillas y esa es parte digamos de también de la riqueza que tiene el diseño metodológico del inventario forestal nacional es que construimos sus grillas de 12 por 12 de 6 por 6 de 3 por 3 y de 1.5 por 1.5 kilómetros esto para poder también realizar anidamientos en los diferentes niveles más adelante les explico un poco cómo es el anidamiento pero eso nos permite también hablarnos con los inventarios locales y regionales que se hacen en otras regiones con base en todos esos inventarios que nosotros trabajamos hicimos un análisis estadístico de cuál era la mejor variable que se debía modelar para el caso nuestro se definió la variable en volumen y sobre esa variable y un error de muestra del 5% que es un error bastante digamos exigente y una precisión del 95% definimos una muestra de 1.479 conglomerados estos 1.479 conglomerados son la muestra los levantamientos que tenemos que hacer en todo el territorio del país para poder tener esa pleta de alimentario forestal nacional estamos trabajando sobre el análisis del sistema de monitoreo y sus mapas el mapa de bosque no bosque estamos trabajando con el mapa del 2015 2016 y con base en ese mapa tenemos tres estratos a donde son digamos a donde nos dirigimos hacer los levantamientos que son los estratos de bosque no bosque y en algunas áreas que estaban sin información y que la idea es precisamente desde el inventario poder revisar qué pasaba en esas áreas para poder complementar el trabajo y adicionalmente dentro del inventario de forestal nacional se definió también el levantamiento de parcelas permanentes sanidadas a esos conglomerados al centro de conglomerados específicamente en este momento no hemos logrado tener todas las parcelas permanentes llevamos 20 parcelas permanentes y son 50 que tenemos que anidar al inventario tenemos ya en este momento una guía para el monitoreo de parcelas permanentes y estamos trabajando con algunas corporaciones para poder con ellos establecer esas parcelas permanentes y tener también monitoreo a lo largo de tiempo de qué está pasando con el bosque parte de lo que les explicaba anteriormente es el ejercicio de la consistencia multiescalar que ese es uno de los factores importantes del diseño metodológico y conceptual del inventario nosotros hicimos como lo decía unas grillas de equidistancias esas grillas de las que les hablaba de 24 por 24 12 por 12 6 por 6 etc esas grillas son líneas imaginarias pero al interior del inventario forestal nacional nosotros en cada una de esas grillas esas grillas están codificadas cada grilla la codificación de esa grilla y los puntos que definimos aleatoriamente con base en una serie de ejercicios geográficos y estadísticos esos punticos se definen para cada una de esas grillas en la grilla de 24 por 24 y son los levantamientos que garantizamos estos punticos que ustedes ven acá realmente son los conglomerados que estamos levantados en el territorio como lo ven tenemos levantamientos ya casi en todo el territorio incluidos San Andrés Providencia y Santa Catalina y básicamente como les decía el inventario en ese escalamiento nos permite trabajar en inventarios regionales y locales la grilla estas grillas que construimos cuando las bajamos a grillas por ejemplo de 6 por 6 podemos tener darles a las corporaciones o a los departamentos depende también de lo que se quiera les podemos dar una muestra anidada del inventario forestal definirles una muestra para que ellos puedan hacer sus levantamientos como lo hacen con la misma metodología y bajo los mismos parámetros de diseño alimentario garantizamos que haya una consistencia en esos niveles y lo mismo lo hacemos a nivel ya local con los planes de ordenación donde podemos darles la muestra y podemos garantizar que al último cuando tengamos todos esos inventarios en la parte regional podemos tener una información mucho más robusta de lo que tenemos en los bosques colombianos entonces desde el inventario nacional vamos a tener una información exploratoria de cómo está el recurso en materia general pero ya con esa mirada más fina podemos tener una mayor densificación de lo que está sucediendo en el territorio y garantizando así que todos hablemos el mismo lenguaje podemos tener una mayor información con mucha más riqueza de lo que está sucediendo ¿cuáles son las variables que medimos en el inventario forestal? pues realmente cuando uno lo mira no son muchas tenemos datos generales de localización el tema de campamento de conglomerado de las parcelas las distancias las coordenadas que las damos desde el instituto el tiempo y el medio de acceso ¿por qué estas variables son tan importantes? porque nos van a permitir también tener todo el track del recorrido de cómo llega una brigada o un conglomerado para poder también en el tiempo hacer esas remediciones la idea es que los siguientes ciclos vayan a los mismos puntos y podamos hacer un monitoreo de qué está pasando con el bosque tenemos adicionalmente pues lo que siempre se tiene de las mediciones forestales datos de estructura de AP la altura del fuste la altura total datos cualitativos como la condición fitosanitaria esto es importantísimo en materia de saber cómo es la sanidad de nuestros bosques esa forma del fuste saber si el árbol está vivo si está muerto si presenta algún daño si presenta alguna perturbación alguna enfermedad está y pues en última revisar también todo el tema de cobertura eso es eso es una de las variables básicas que también tenemos para poderla asociar con el sistema de monitoreo de bosques y carbono donde hacemos los mapas y poder saber qué es lo que estamos mirando realmente en un conglomerado y sacar la información hacia adelante para poder monitorear más adecuadamente el dato de bosque otro de los temas importantes que se hace desde el inventario es el tema de colecta botánica nosotros no podríamos digamos definir esas variables esos análisis derivados si no hacemos adecuadamente el tema de colección botánica ¿qué hacemos? hacemos colecta casi que en la mayoría de los casos exigimos que para todos los operadores logísticos que lleven un trepador el trepador tiene que tener pues todo el tema de certificado de altura y se recolecta la información directamente del árbol cuando no se puede pues se hace una homologación en los manuales está como se hace pero exigimos que siempre vaya un botánico que tenga alguna experiencia en materia para que digamos no sea solamente el nombre común de la región sino que lleguemos casi a identificar el nombre científico las muestras se llevan posteriormente al herbario estamos trabajando con la asociación colombiana de herbarios y en estos últimos procesos de desarrollo estamos trabajando ya con los inventarios directamente del instituto Humboldt del CINCHI y de la universidad tecnológica del Chocó actualmente también estamos haciendo el último desarrollo para el tema de Andes y Caribe con la universidad distrital y esto pues es un agrado tener el alma mate para que también ayude a identificar esas muestras y ha sido pues también un trabajo arduo en el tema de recolección estamos trabajando para tener también una un herbario digamos digital y poder ofrecerle al país esa colección botánica de manera digital de todo lo que estamos recolectando en materia de suelos como les decía también en cada uno de los conglomerados hacemos un levantamiento que miramos las distancias las orientaciones el color la fertilidad el carbono la densidad esto también esos análisis que se retoman o que se de las muestras que se hacen se hacen en los laboratorios certificados y para eso pues estamos trabajando con la universidad de nacional C de Palmira con el SENA que hace también análisis de detritos y otra serie digamos de laboratorios que están certificados en la materia y por último el tema de detritos de madera detritos de madera es un tema importantísimo para todo el tema de los contenidos de carbono entonces allí miramos el tipo de la pieza para eso llevamos incluso motosierras se hacen cortes allá que es una de las cosas pues digamos arduas en el trabajo de las brigadas porque les toca también hacer caminatas muy largas y llevar todo este tipo de material para poder recolectar el trabajo con base en todo esto pues nosotros sacamos los indicadores básicos que todos conocemos como indicadores florísticos indicadores lasométricos indicadores de estructura ecológica del bosque que son básicos para poder definir cómo está ese recurso cuáles son esas especies amenazadas en vía de extinción y demás y por supuesto todos los temas de carbono biomasa asociados en los diferentes compartimientos aéreos detritos de madera y sueros en salida en salida de información pues todavía no lo hemos hecho pero estamos trabajando en ello la idea es poder tener información a nivel del país a nivel de los ecosistemas de bosques de las regiones naturales de los municipios departamentos las corporaciones y las regiones específicas un tema del inventario forestal nacional es que la muestra la estamos trabajando a nivel de las cinco regiones naturales entonces para cada uno del trabajo que estamos desarrollando y para temas logísticos también lo dividimos así para hacerlo más operativo y más fácil y más entendible entonces recapitulando lo anterior el inventario forestal nacional se constituye en un marco metodológico estandarizado de allí que sea importante que todos podamos manejar ese mismo manual de campo entonces ustedes en el manual de campo van a encontrar cómo se hace qué tengo que mirar cuáles son esas tolerancias cómo debo tomar esa variable y estamos dando capacitación a lo largo del proceso para garantizar que todos tomemos la misma información bajo los mismos estándares y esto es importantísimo eso provee un marco de referencia nacional que también se puede usar también en el orden regional y local y esa comparabilidad y consistencia de los datos pues nos va a permitir tener esos análisis completos de todo el recurso por supuesto pues tener esos datos armonizados nos va a permitir mejorar los estándares que nos piden los cooperantes para todo el tema de recursos y por supuesto el panel de intercambio climático que también nos evalúa por el tema de la calidad y la incertidumbre de los datos ¿cómo se hizo? entonces como ya les he contado un poco la parte técnica pero vamos entonces a mirar cómo estamos haciendo y en qué vamos en esa parte operativa entonces nosotros empezamos como les decía por allá en el año 2000 2009 2010 empezamos desarrollando con el DANE bueno ¿qué vamos a hacer? ¿cómo lo vamos a hacer? y para eso empezamos a hacer unos diseños de formatos pero empezamos a mirar bueno eso sí se va a hacer aplicable en el territorio entonces nos fuimos en esa época a trabajar en tres zonas tres zonas bien diferentes una fue en la zona de Dibuya en Dibuya en la Guajira allí trabajamos con varios resguardos indígenas eso también nos llevó a revisar cómo era el tema de comunidades quizá a veces uno se concentra mucho en lo técnico pero como les decía los bosques no están solos y teníamos que trabajar con esas comunidades entonces fue fue un reto y de allí digamos que empezamos a mirar bueno qué tenemos que hacer había que que sentarse a hablar con los resguardos indígenas para poder entrar al bosque ellos nos pedían hacer unos rezos antes de iniciar y de hecho pues todavía lo hacemos con muchas de las brigadas entonces es una idiosincrasia diferente después nos fuimos al Pacífico trabajamos con el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico el IAP que nos facilitó el trabajo en la estación de Tutunendo que ya no existe con ellos trabajamos en esas comunidades locales de Tutunendo ellos fueron parte de los co-investigadores de campo y fue otra idiosincrasia otro trabajo también de pensar cómo lo vamos a hacer con esas comunidades negras que son digamos otro tema importantísimo después nos fuimos a la zona de amortiguación del Parque Nacional de Chingaza y ahí trabajamos con colonos muchas personas que están alrededor del parque y empezamos a mirar que también es otra dinámica de campesinos de esto que surgió una guía de socialización del Inventario Forestal Nacional que hemos venido puliendo con los institutos de investigación y con todo ese trabajo en las comunidades esa guía pues nos ha permitido también saber cómo nos acercamos por qué nos tenemos que acercar cuándo nos tenemos que acercar qué es lo que vamos a ver con esas comunidades cómo hay que hacer para pedirles los permisos ellos son muy quisquillosos y siempre nos lo han pedido y casi todo el mundo dice es que los datos tienen que ser libres pero resulta que las comunidades también en su idiosincrasia no quieren que se les divulguen los datos entonces tenemos que ser cautos en el momento de qué es lo que se va a divulgar también de esas comunidades recordemos aquí que también nosotros estamos yendo a zonas inexploradas del territorio colombiano y en esa parte también vamos a encontrar muchos relictos de bosque que ya no existen entonces dejar datos también abiertos pues para todo ese territorio es un reto porque hay muchas malas malas intenciones también en el territorio entonces hay que revisar todo eso para poder ejercer todo este ejercicio que estábamos trabajando revisar en ese momento empezamos también a mirar bueno cómo íbamos a llegar es mejor quedarse en digamos en sitios de las comunidades indígenas o es mejor quedarse en una zona campesina es hacer es llevar las carpas bueno todo eso empezamos a trabajarlo empezamos a mirarlo y definitivamente esa estrategia salió de todos esos resultados en los últimos años también ya con nuevos formatos con nuevo el nuevo diseño nos permitió también ir a revisar con los institutos de investigación cómo cómo se se iba a plantear entonces ese nuevo diseño y cómo se insertaba ese nuevo diseño en una estrategia institucional entonces de allí pues ya definimos con base en todo ese trabajo previo definimos cómo era la metodología cómo eran los formatos que íbamos a recolectar cómo iba a ser la captura de los datos pero esto pues llevó muchos años yo se lo estoy contando muy rápido pero realmente esto llevó muchos años cómo se hacía esa planeación operativa los costos y aquí quiero darle un agradecimiento póstumo al ingeniero Ricardo Linares Ricardo Linares nos ayudó muchísimo en esa estrategia de costos de cómo se tenía que hacer su experiencia en campo yo creo que fue fundamental y él es parte de todo el desarrollo alimentario forestal nacional y ese ejercicio de esa primera estructura de costos nos nació a partir de la experiencia de él en todo el territorio y realmente pues nos ha servido hasta el día de hoy con lo que tenemos y las mejoras que se han hecho y pues definir esa estrategia institucional que les digo o sea yo tenía teníamos que definir si lo íbamos a hacer con las corporaciones en un principio empezamos a pensar qué era con las corporaciones empezar a pensar cuánto tiempo me voy a demorar cómo me voy a demorar bueno todo esto fue un ejercicio muy arduo y que realmente pues nos llevó a lo que tenemos hoy en día que son tres fases bien digamos tenemos definidas una fase de preoperativo de campo que siempre siempre se hace con todos los institutos de investigación con la FAO otra fase de operativo de campo que es donde ya tomamos los datos y una fase posoperativa de campo cada una de estas tres fases tiene que ir de manera sincrónica para poder garantizar realmente que los datos los podamos llevar y podamos tener lo que hoy en día tenemos del inventario forestal nacional en esa parte preoperativa yo a veces la llamo con la parte más importante es donde hacemos por ejemplo los contratos los convenios conseguimos el personal hacemos antes de iniciar ese trabajo de campo que se realiza siempre siempre hacemos capacitación porque podemos tener una formación de ingenieros forestales o de biólogos pero tenemos que capacitar en los procedimientos específicos del inventario forestal nacional garantizar que el dato se cumpla con el rigor se recolecta con ese rigor metodológico y eso nos permite también pensar cómo nos vamos a acercar a las comunidades antes pues no se iba mucho o sea no se concertaba con la no se hacía socialización no se llegaba a hacer una sensibilización de las comunidades y hemos tenido toda esa experiencia que ha sido también parte de experiencia en que nos ha tocado reinvertir muchos recursos para no lograr hacer un levantamiento entonces parte digamos de la riqueza que también tiene el inventario forestal nacional es que las comunidades que han trabajado con nosotros conocen el proceso saben qué es lo que estamos haciendo y eso ha permitido que también empiecen a apropiarse de esas metodologías que estamos desarrollando en campo entonces el cooperativo de campo como les digo es para mí el más importante del proceso es donde también les decimos cómo lo tienen que hacer tienen que hacer un plan de seguridad un plan de comunicaciones un plan de digamos de cómo voy a llegar a ese territorio y ese cooperativo es el que me garantiza a mí el éxito o el fracaso en el desarrollo del proceso metodológico el operativo como ya les digo es donde vamos a campo con esas brigadas llegamos a levantar los campamentos y empezamos a levantar toda esa información de campo y por supuesto el posoperativo es donde tenemos que hacer los análisis y el cargue de esa información entonces para esto pues nosotros hacemos al interior del instituto una serie de análisis tenemos supervisores de campo que constantemente están revisando esos formatos muchas veces cuando la información no se ha levantado adecuadamente tenemos que decirles por favor devuélvanse y eso es parte también de la experiencia que nos ha tocado larga en este transcurso de estos años de poder saber si la información está bien o mal levantada ¿qué llevamos? pues me complace decirles que ya estamos a punto de terminar casi que estamos a 11 conglomerados de levantar toda mi información entonces tenemos en Andes 80% que pues esto era junio pero ya completamos más del 90% en la Amazonía casi que tenemos del 90% también Orinoquía Caribe y Pacífico están con el 100% de los levantamientos y básicamente pues aquí les voy a mostrar algunos de los resultados hemos levantado 6 conglomerados perdón 6 conglomerados en áreas de parques nacionales entre estas las que más digamos tienen puntos de conglomerados levantados quisiéramos tener más pero realmente otro de los de los temas que tenemos es que hay conflicto armado en el territorio y esto ha sido un reto constante sobre todo en los temas de parques para hacer el levantamiento en parques nacionales tenemos que conseguir permisos conjuntamente con la subdirección de gestión ambiental de parques nacionales ellos nos dan nuestros permisos y hacemos socialización con los jefes de brigadas pero muchas veces a veces los mismos jefes de brigadas están de parques perdón están amenazados y no podemos entrar a ese territorio entonces realmente ha sido una dinámica constante que tenemos también o sea para poder realizar el inventario nos ha tocado analizar muestras incluso sacar sobre muestras bajo los mismos criterios para poder garantizar que la muestra se cumpla en el territorio pero ya realmente estamos como les digo a puntas de terminar el inventario sí o sí tenemos que terminar este año el desarrollo de la línea de base del inventario y esto pues es parte del ejercicio que venimos desarrollando en áreas de resguardos indígenas es una de los temas más importantes que tenemos como lo dice la diapositiva tenemos 364 conglomerados establecidos en esas áreas de resguardos y realmente pues eso ha sido un reto constante como les digo muchas con muchas de esas zonas de indígenas lo logramos y eso depende de la socialización en otras no tanto en otras a veces ellos pues nos exigen una serie de retos incluso desde el tema de capacitación o desde el tema de que tenemos que darles acompañamiento logístico pero pues en el marco de ese proceso también hemos aprendido cómo trabajarlo y a pesar de que no en todos los digamos los levantamientos tenemos acompañamiento de la parte social sí se ha podido también desarrollar todo un esquema metodológico para hacer ese trabajo en zonas de resguardo que sea muy específico y de la mano con ellos como investigadores de campo dentro de los avances que tenemos a la fecha pues estamos con estimaciones de carbono tenemos muchos modelos tenemos en este momento una primera de validaciones de unos datos que ya hemos sacado a la luz en los niveles de referencia forestal en esos datos donde se analizaron 305 conglomerados pues se hicieron algunos modelos esos parte de esos ejercicios de validación los hemos hecho con la universidad nacional de medellín tenemos con base en eso estimaciones de contenidos de carbono estimaciones de contenido también de carbono almacenado en detritos y en suelos pues algunos temas de resultados de la diversidad de riqueza de especies pero son muy preliminares más adelante les muestro también otro de los ejercicios que hemos hecho y por supuesto todo el tema de aplicación de controles de calidad que eso es importantísimo uno de los aspectos que digamos que nos llama la atención dentro del ejercicio y análisis de datos que ya hemos hecho preliminarmente es que tenemos más o menos 4126 especies y morfoespecies pertenecientes a 830 géneros y 156 familias estos datos que les estoy presentando son muy preliminares y por lo general pueden cambiar y están variando por lo que estamos implementando muchos más conglomerados y no hemos incluido esos conglomerados en los análisis pueden bajar o pueden subir dependiendo de las estimaciones que estamos haciendo desde los resultados del inventario a nivel nacional pero estos son unos ejercicios que quisimos presentar para poder también relevar un poco la importancia de lo que estamos desarrollando dentro de las 10 especies con más registros que se presenta pues tenemos el Orocarpus bataua el Tratropis macrocarpa el Esfrevia Esfrevia Coriacea y bueno algunas otras especies que son muy importantes en el contexto nacional así mismo pues acá tenemos nos están dando esos análisis de los herbáreos ya tenemos algunos hallazgos nuevos algunas especies raras otras que no habíamos identificado en algunas regiones naturales como les digo todo lo hacemos a nivel de región natural y pues realmente los resultados que estamos evidenciando pues son muy importantes para todo el tema de diversidad florística no les hago aquí tampoco énfasis en los temas de carbono ya hemos dado algunos análisis de temas de carbono tanto en el orden nacional como en el contexto regional para algunas regiones y otra de las de los temas importantes es descartar que tenemos encontrado 41 especies en algún grado de amenaza 22 en estado vulnerable 15 en peligro 13 en estado crítico allí como lo dice la diapositiva nosotros estamos analizando tanto los las categorías de la UICN lo que tiene que ver con el CITES y la resolución 1912 del Ministerio de Ambiente en materia de especies también en vía de extinción entonces digamos que la idea es sacar resultados de esta calidad en el proceso otro de los temas que nos lleva también digamos de orgullo en el desarrollo alimentario y forestal nacional estamos en este momento terminando la generación del mapa de biomasa habíamos hecho desde la idea unas aproximaciones con base en esos inventarios que se habían recopilado pero ya con datos de campo pues tenemos un mapa preliminar de los estimativos de biomasa del año 2015 a 2019 nuestra idea para la oficialización es que tengamos datos por lo menos hasta 2022 y pues que ya digamos se saquen unos estimativos muy importantes a nivel del país sobre todo con datos corte de datos de lo que estamos trabajando en este momento en materia de digamos de resultados una de las de las cosas que ya tenemos completas bueno casi completas es la región de la Orinoquia estos resultados los presentamos para la misión del banco la última misión del banco mundial que se hizo en noviembre del año pasado conjuntamente con el ingeniero René López que también nos ha apoyado desde la universidad distrital en su envergadura de profesional en esos resultados y pues les voy a presentar algunos de de lo que nos dio que digamos nos lleva también a presentarles por qué es importante el inventario entonces dentro de la región de la Orinoquia nosotros levantamos 218 conglomerados esos 218 conglomerados como lo ven en la imagen están establecidos a lo largo y ancho de toda la región de la Orinoquia fue un reto que la mayoría como ustedes lo saben de la región de la Orinoquia pues tiene sabanas naturales en este momento también estamos haciendo otro ejercicio anidado alimentario que es mirar otras coberturas forestales diferentes a la a la boscosa estamos con pastos y con herbazales pero en esos primeros conglomerados que levantamos pues tratamos de levantar bosques de galerito los bosques que se presentan en esta región con base en esos análisis se realizaron también el mismo ejercicio nacional lo realizamos para la región de la Orinoquia hemos tenido también algunas bases de datos ya depuradas casi que estamos terminando de completar esperamos que al final del año podamos hacer la publicación de los resultados de esta región y hemos hecho pues también modelos y algunas aplicaciones en este en esta específicamente para los resultados de esta de esta región de lo que hemos encontrado tenemos un total de 10.124 registros botánicos correspondientes a 83 familias 411 géneros y 1.171 especies las especies más importantes corresponden a la familia Fabacia con 159 especies distribuidas en 56 géneros como lo vemos en la diapositiva la Nonacea con 61 especies y 14 géneros la Laurasia que se presenta con 53 especies y 14 géneros y otras familias las 15 familias como las que completamos ahí en la en la diapositiva con respecto al número de individuos por conglomerado para cada una de las categorías como lo ven en la en la diapositiva que son tres categorías latizales fustales y grandes fustales es decir los fustales que suben diámetros mayores al 30 a 30 metros de perdón centímetros permiten evidenciar la ausencia de grandes fustales en esa región eso eso pues nos lleva a tener como un hallazgo frente a qué está pasando con los bosques de la región de la orinoquía más adelante lo vamos a mirar más con más profundidad se presentan algunos algunas parcelas donde hay un número de fustales grandes que digamos están agrupados allí pues vemos mucho el tema de los morichales que están dominados por palma moricia fluxosa y pues digamos que son unos resultados que nos llaman llaman la atención precisamente en el contexto de que la región de la orinoquía ha venido siendo degradada y pues parte de lo que estamos viendo se releva acá de que los latizales son casi que los que más tenemos en este momento y los fustales bueno con relación a las variables de diámetro a la altura del pecho y la altura para los individuos muestreados tenemos que nos está dando un R altamente significativo un R más o menos de .57 como nos lo ven en la diapositiva y aquí podemos observar como lo decía anteriormente que las alturas de los individuos se agrupan mayormente por debajo de los 20 metros y empiezan a escasear los individuos con alturas mayores los análisis en categorías diamétricas nos muestran que el total de individuos sensados más o menos recuerden el número anterior 10.124 tan solo un 8.12% de esos individuos muestreados supera los 40 centímetros de diámetro con respecto a las alturas como lo ven en la diapositiva solamente un 5.47% supera los 20 metros y estos resultados nos permiten ver que hay una pérdida de esa estructura del bosque ¿sí? aspecto pues que nos va a definir que la degradación de estos ecosistemas viene como en aumento sobre todo como ustedes lo saben han venido las sábanas naturales han venido siendo desplazadas por algunos cultivos por algunas plantaciones y pues se está viendo con los resultados que estamos obteniendo como realmente los árboles grandes ya no los tenemos en el territorio con la frecuencia que quisiéramos frente a la distribución de los diagramas de Vosfoc se logra evidenciar que valores de latizales fluctúan de 0 hasta 38 individuos también se pueden ver pues algunos ejemplos de individuos muy dispersos los valores de individuos en frustales fluctúan desde 0 hasta 18 individuos con algunos valores extremos que pueden llegar a los 80 individuos y para valores grandes de frustales el número fluctúa entre 0 y 10 con algunos datos que se ven muy extremos en este caso pues nos llama la atención que son muy escasos o en algunos casos son ausentes registros relacionados con especies maderables que digamos si revisamos la historia forestal de la región jugaron un papel importante en estas como eran el achapo que ya casi no se ven el cedro el cedro dorata y algunas otras especies sobre todo del género aspidosperma estos datos pues los hemos analizado con el profesor René López y pues son resultados de todo lo que hemos estado evidenciando en el trabajo en esta región dentro de las especies con categoría de riesgo o sea nosotros como les decía hemos hecho los análisis con base en las categorías de la UICN del Ministerio de Ambiente y del CITES y pues nos evidencian que hay 304 registros de acuerdo con las categorías de la UICN que presentan menor preocupación hay dos registros nomás que presentan datos insuficientes cuatro que están en peligro de extinción y de acuerdo con los datos de los libros rojos hay ocho especies que se presentan con digamos en algunos datos que son todavía insuficientes pero que digamos están registrados en esos libros rojos como especies que hay que tener cuidado en el tema de diversidad también se presentan una especie que digamos tiene datos perdón ahí se me olvidó me estaba mirando el NT que presentan casi amenazas algún grado de amenaza y tres que presentan grados vulnerables dentro de las especies que son que se presentan como raras y que hay que tener cuidado está el Imenupus la serie de las fotografías que fueron suministradas por el profesor René López de acuerdo con con algunos datos pues estas especies se presentan también dentro de esas categorías como de rareza dentro de los análisis que hemos venido realizando lo mismo el pseudobambas cruazati pues son especies que deben tenerse cuidado para para los registros futuros aquí se presenta pues no las voy a leer por temas de tiempo pero algunas de las categorías que nos llaman la atención en materia de las vulnerabilidades que tenemos en el territorio de la Orinoquía en cuanto al índice de valor de importancia pues podemos ver que la especie que más se presenta en la región de la Orinoquía es la Ciparana la Ciparuna guianensis seguida por la Tapirida guianensis dentro de los análisis que nos los hallazgos que hacía el profesor René López nos decía que son unas especies que debemos tener mucho cuidado pues teniendo en cuenta los hallazgos que les mostraba anteriormente estamos observando que las categorías de latizales pues todavía se encuentran frecuentes en la región de la Orinoquía pero teniendo en cuenta el alto grado de pisoteo de ganado y digamos el cambio de uso de esta región pues pueden verse afectadas también los factores de regeneración que se están evidenciando digamos que en los resultados del inventario forestal nacional por eso hay que tomar medidas frente a todo el tema que se hace con las corporaciones autónomas en esta región estas son las especies con mayor abundancia que también digamos llevan muy de la mano con el IBI y pues como para concluir de los resultados que estamos evidenciando en la región de la Orinoquía pues allí se ve como la composición la relación de la composición florística determina que los bosques en la región presentan un alto grado de degracia como les decía las categorías diamétricas nos llevan a poder definir dar estas alertas tempranas esto pues se explica por el tema como les decía de la alta explotación de especies madereras y pues del cambio de uso que viene evidenciando esta zona la especie con mayor importancia y con mayor peso ecológico que evidenciamos es la ciparuna guianensis como lo veíamos en las dos diapositivas anteriores y las familias más importantes pues son las faváceas la anonácea la laréácea la bursácea la mitácea se presenta una alta diversidad de especies de plantas que se reflejan en las 1117 especies alborecentes palmas derechos y árboles que presentamos en el IFN como ven pues estos son resultados digamos todavía preliminares pero que nos muestran por qué es importante el inventario forestal nacional aparte de todo lo que les he mostrado y ya para terminar y agradeciéndoles la atención pues otro de los aspectos que siempre queremos resaltar en el tema del inventario es que no es solamente un trabajo nuestro sino que es un trabajo articulado con los institutos de investigación con todos los profesionales forestales biólogos agroforestales que han venido trabajando como técnicos como jefes de brigada como botánicos en el territorio y que nos han permitido generar un digamos un marco de capacitación específico en materia del trabajo que estamos desarrollando y ya pues a futuro quisiéramos tener una un pool de estos profesionales capacitados con un diplomado por ejemplo con una universidad que pudiéramos tenerlo siempre para poder desarrollar esto tenemos un aplicativo de captura diseñado unos procesos de fortalecimiento de calidad tenemos algunas estimaciones ya desarrolladas como mostramos y pues otro de los aspectos importantes es la sensibilización de las comunidades locales que hemos trabajado a partir del inventario pues estamos también desarrollando todo el tema de estimaciones de otras coberturas como se los comentaba anteriormente y estamos generando empleo eso también es uno de los de los grandes logros del inventario forestal nacional y que va pues de la mano también de poder fortalecer a nuestros profesionales de la ingeniería forestal que se vinculan al proceso en este momento no les tengo el dato de cuántos hemos vinculado pero realmente es un pool bastante grande y realmente contamos con una fortaleza en materia de esas capacitaciones que hemos logrado de la mano con el inventario forestal nacional aparte de eso pues hay un dinamismo de la economía local porque pues contratamos digamos lo que llamamos otros trocheros pero para alimentarios son coinvestigadores contratamos cocineras hacemos también un trabajo pues de la mano de contratar a veces sabidones charter para poder desplazar los insumos que se requieren y pues todo eso genera un dinamismo en esa economía local y por supuesto hay una participación muy activa de las comunidades locales otro de los puntos importantes es que también tenemos un trabajo diferenciado de género y eso también hay que reconocerlo acá a veces somos más pocas las ingenieras forestales pero también se ha visto y por eso lo miramos en las diapositivas muchas de nuestras profesionales son líderes y son jefes de brigadas y pues eso también se releva mucho en el contexto del desarrollo como les digo estamos terminando estamos casi que a punto de terminar los últimos 11 conglomerados es un digamos es una riqueza y la información que esperamos sacar del cual el decreto nos da un año para poderla sacar pues se deriva como me hubieron ahí una cantidad de información que es muy valiosa para toda la toma de decisiones en el país que sigue conseguir los recursos para poder afinar algunos conglomerados que todavía tenemos esa dificultad y que no pudimos completar que tuvimos información muy baja poder validar esa información hacer análisis revisar realmente todo y publicar esos resultados y conseguir los recursos para los siguientes ciclos de implementación de los inventarios que vienen entonces con esto pues estas son las entidades socias como les decía no lo hemos hecho solo han trabajado la academia los institutos de investigación las ONGs todos esos cooperantes internacionales que han sido nuestro brazo clave en el tema de recursos y pues por supuesto todos los profesionales que trabajan en esto día a día no es un trabajo solitario sino es un trabajo de la mano de toda la institucionalidad y por supuesto liderado por la subdirección de ecosistemas y el ideal con esto les doy las gracias y disculpen que creo que me extendí mucho muy amables bueno ingeniera muchísimas gracias realmente pues es un tema bastante importante para nuestro país importante para las diferentes regiones que que involucran todas estas actividades y por las características de las mismas y por no solo las características llamémoslos biofísicas de ellas sino también socioculturales que permitieron todas estas actividades que hoy día ustedes tienen y que nos van a permitir a un futuro no muy lejano de pronto lograr conocer a más detalle estos resultados para para el beneficio de todos ingeniera muchísimas gracias de verdad que sí un informe sobre este inventario una presentación bastante interesante que yo sé que a las personas que están aquí escuchando esta presentación no solo les interesó toda la información sino que les dejo muchísimas inquietudes para llevar a sus regiones y poder compartir parte de esta información muchísimas gracias ingeniero y pues ingeniero Germán continuamos con usted para continuar con la dinámica de de la presentación a lo me escuchan sí sí pues ingeniera Claudia muy amable muchas gracias por la presentación como no lo imaginábamos un ejercicio muy completo muy complejo y que seguramente digamos le va a servir mucho al país a todos digamos las vertientes de nuestra profesión porque pues cada uno va a tomar de la investigación pues lo más relevante y obviamente lo que en su diario trabajo puede generar digamos en investigación nuestros participantes pueden levantar la mano pues si tienen digamos inquietudes para compartirle a la ingeniera Claudia yo sé que en el en el el ingeniero Esteban levanta la mano yo sé que ya en el chat hay otra pregunta pero ingeniero Esteban bien pueda activar su micrófono y hacer la pregunta muchas gracias colegas qué bueno compartir una noche de martes con ustedes aquí de unos 26 grados centígrados de Florencia un saludo cordial y pues mucho sé y explicó la ingeniera Claudia al principio lo difícil que fue descartar una serie de variables para poder llegar a tener un modelo cercano a lo que proponía incluso el DANE pero a pesar de eso sabiendo que los bosques y cualquier inventario que se haga tiene una finalidad una de las muchas finalidades es el tema económico y mucho más en este caso la economía forestal ha habido un ejercicio de cruzamiento de variales por ejemplo que nos permitan inferir por qué el territorio por ejemplo de los llanos del Yarí tenemos unidades agrícolas familiares de 300 hectáreas y por qué otros territorios no pero el mismo comportamiento lo hiciéramos desde el ejercicio de la economía forestal porque estoy viendo que en la grilla se está homogenizando el país pero creo que la variable económica bajo las condiciones de generarle una expectativa económica a los campesinos de los bosques pues creo que tiene algún valor no sé si fue parte del sacrificio de algunas variables o lo han tenido en cuenta mil gracias gracias ingeniero por la por la pregunta a ver la la grilla lo que nos permite a nosotros es ubicar digamos la dónde van a estar esos bosques entonces digamos nosotros partimos de como les decía el mapa de bosque no bosque y a partir del mapa de bosque no bosque definimos cuánta es el área para cada una de esas cinco regiones naturales en este caso digamos nosotros no no tuvimos en cuenta una economía forestal sino que tuvimos en cuenta de dónde estaba ubicado el bosque lo que denominamos bosque natural porque se me olvidó también contarles que partimos de la misma definición que se adopta para el país que es bosque natural pues hay una definición que viene derivada de la FAO de que tiene que tener unas condiciones de altura una condición digamos de cobertura de copa una densidad todas esas digamos esas características es lo que nos define qué es un bosque y qué no es un bosque y a partir de ahí es que definimos a dónde vamos a ir a medir ese bosque nosotros no tenemos en cuenta el tema lo que tú mencionas del tema de la unidad agrícola familiar porque digamos ese es un análisis que se hace derivado de los análisis de diversidad que tenemos que dar acá aquí lo que nos interesa es encontrar cuáles son esas características de los bosques en materia de diversidad de estructura de composición de biomasa y de carbono y sobre esa base si tú puedes ahí hacer análisis derivados qué análisis derivados por ejemplo tenemos en este momento nosotros hicimos conjuntamente precisamente con el DANE ahorita el documento también está publicado en la página del instituto la cuenta económico ambiental de bosques entonces nosotros podemos generar qué es lo que pasa con ese bosque y ya para el tema de la economía como tú lo refieres si hay algunas especies que están siendo sometidas pues hay que revisarlas por qué digamos las poblaciones que están ahí están haciendo uso pero es un tema casi que derivado de la información de un análisis técnico que sale primero antes de hacer una información derivada ¿sí? no sé si me hago entender ahí pero básicamente lo que se quiere desde el instituto es en primer lugar definir qué hay cómo está ese recurso en materia de las diferentes variables estructurales y ahí sí después hacer análisis relacionados entonces cómo está el bosque con relación al agua cómo está el bosque con relación al suelo cómo está el bosque con relación a la economía local para poder hacer ese análisis pero no podíamos iniciar primero como tú lo defines de definir es que acá hay una unidad agrícola de tanto no porque nuestro criterio es puramente técnico tenemos que ir a mirar la estructura que es nuestra base fundamental en ese contexto de revisar cómo está el bosque y ya después se derivan los análisis que sí podemos hacer hacia dónde tenemos que dirigir la digamos la la unidad agrícola si es que las familias tienen un uso de algunas especies en particular pero tiene que ser es un análisis derivado no puede hacer a priori no sé si si entendiste ahí o quieres de pronto acotar algo más no perfecto pienso que es una tarea por resolver porque desafortunadamente la visión del campesino forestal todavía no le ha llegado a esa tarea y bueno van a salir muchos análisis simplemente he escrito un mensaje de las palmas porque recuerda que las palmas no generan volumen igual que un cero igual que un abarco pero tienen una por lo menos recordemos que nuestro maestro Gilberto nos mostraba con mucha claridad la importancia de las palmas y aquí particularmente las palmas incluso tienen poder de no caer bajo el problema de incendios forestales son de las especies más resistentes que hay y entonces bueno eso le da una connotación que no siempre el volumen es el representativo ¿no? Sí ingeniero de pronto se me olvidó también por el tema de tiempo mencionarlo nosotros en este momento todavía por eso digo que son análisis muy preliminares nosotros tenemos tres hábitos árboles palmas y derechos arborescentes ¿sí? los análisis de palmas son una cosa particular pero todavía digamos sobre todo en la región de la orinoquía lo tenemos que abordar a más profundidad y es parte digamos del reto por eso todo lo que les presenté son análisis muy preliminares de los resultados que estamos obteniendo pero hay que hacer toda esa profundización como tú dices al detalle de cada uno de los hábitos que estamos obteniendo en el inventario Bueno muchas gracias ingeniera alguien de los participantes quiere realizar alguna alguna pregunta noto que no hay mano levantada ya hay dos manos levantadas ingeniera Miriam se me marcó aquí con el número dos y luego viene el ingeniero Francisco con el número tres bueno sí señor muchísimas gracias ingeniera una pregunta usted mencionaba que los bosques donde han hecho los inventarios y que tienen resultados de diámetros de ellos y menciona que árboles realmente de diámetros grandes o árboles muy grandes es muy poco lo que se encuentran eso no nos daría a entender que nuestros bosques naturales que nosotros quisiéramos poder decir en un momento dado tenemos una buena cantidad de área en bosques vírgenes ya no tenemos bosques vírgenes sino que esos bosques nuestros en Colombia ya han venido de alguna manera siendo alterados o aprovechados por las comunidades o por determinada persona entonces el bosque que nosotros hoy día tenemos qué nombre podríamos darle debido a los resultados que ustedes ya han venido obteniendo porque si yo en un bosque natural ya empiezo a ver que no tengo ciertas características internas por decirlo así de ese bosque entonces es porque algo pasó que hizo que eso ya no sea así entonces qué nombre ustedes que tienen ya ese liderazgo en el tema y toda esa experiencia que vienen teniendo podríamos en un momento darle a ese tipo de bosque que yo pensaría que en un muy alto porcentaje ya no son bosques vírgenes bueno los datos que les presenté son para la orinoquía entonces digamos precisamente nos llama la atención eso y digamos sí va a ser una pues no lo puedo decir pero digamos en la amazonía sí encontramos casi que invertidos ahí sí tenemos muchos árboles todavía de fustales grandes y puede ser y como nosotros estamos yendo muchas zonas que nunca habíamos hecho inventarios puede ser que podamos tener todavía algunos relictos primarios me atrevo a decir porque todavía como no hemos todavía analizado todos esos datos pues en este momento es muy preliminar hacer esas o confirmar esas suposiciones que tenemos en este momento eso nos lleva digamos precisamente sobre todo en la región de la orinoquia donde estamos viendo ya una afectación tratar de dar unos parámetros de digamos primero de que hay que tomar medidas frente a que no se pueden acabar las especies que existían antes pueden ser medidas precisamente que nos lleven a tomar acciones en el tema de restauración si esto digamos que tiene que ir muy de la mano con los análisis que hagamos con el ministerio de ambiente como les digo la idea en este momento con todos esos resultados es que toca empezar a validar toca empezar a depurar que muchos datos todavía lo que llamamos sucios en el contexto de los análisis pero nos llevan a esas alertas que hay que revisar en el territorio nosotros quisiéramos tener un mapa de tipos de bosque no me atrevo a decir cómo se pueden llamar en este momento no podría darle una respuesta frente a eso pero de hecho por ejemplo para la evaluación de los recursos forestales mundiales que nos preguntan bueno definanos cuánto es la cantidad de bosques primarios pues eso nos lleva a mirar si tenemos todavía bosque primario en Colombia sí hay que revisarlo y hay que revisarlo frente precisamente a la composición y la estructura de las especies que nos están dando como todavía no hemos terminado el último el último con lo mirado y todavía esos hasta a duras penas hemos completado todos los datos hasta más o menos hasta el 2022 todavía estamos crudos para poder llegar a cumplir digamos esos al país lo que requiere en materia de bosques estamos en esa fase y la verdad es que todavía nos espera un largo camino en esos análisis tenemos un año y esperamos de aquí a unos meses poderle dar la respuesta ingeniera en este momento no me atrevo pero realmente si nos lleva una una alerta de lo que está pasando en el territorio muchas gracias claudia el ingeniero iván ribera tiene levantada la mano por favor active su micrófono puede realizar su pregunta ingeniero iván a eso si ya adelante buenas noches un saludo qué bueno verte por acá en esos espacios pero no hay meses ingeniero pues muy interesante las acotaciones en relación con el inventario bastante digamos que importantes y contribuyen pues a todo el escenario nacional de consolidación de información forestal que pues siempre ha sido como un cuello de botella en general pues para la toma de decisiones en ese sentido pues claudia que sugerencia a partir de toda esta experiencia puedes dar en relación con cómo cómo lograr interactuar esos resultados del inventario con con los escenarios del licenciamiento ambiental que el licenciamiento ambiental también parte del hecho de unos diagnósticos de unas líneas bases en el componente flora que pues probablemente pudieran ser suplidos con los resultados regionales y en ese sentido cómo podrían las empresas y pues en general los proyectos sobre sus actividades contribuir o fortalecer el escenario del inventario en procesos de compensación o equivalencias en el proceso de compensación a favor de la continuidad del inventario cómo podría ser ese endase y poderlo llevar digamos a materializarlo gracias por la pregunta yo creo que ese es uno de los retos de hecho dentro del decreto 1655 del 2017 lo menciona esa articulación con los procesos de licenciamiento y pues ahí habla una una cosa clave que es desde que el mismo muestreo los licenciamientos vaya como de la mano del muestreo alimentario forestal nacional nosotros tenemos para ofrecer pues una metodología una metodología de campo estandarizada y digamos en la medida en que todos los los procesos de inventario que hacen ustedes desde la ANLA se pudieran llevar con esa misma metodología podríamos comparar esos análisis y que esa línea base de información que estamos derivando desde el inventario pues le sirva también a algunos algunos temas de lo que se requiere en materia de licenciamiento yo creo que casi que la información del inventario forestal debe ser como un referente un referente tanto de qué especies por ejemplo están en estado vulnerable que debe llamarle la atención a ustedes en la ANLA y no solo en la ANLA sino en los licenciamientos que hacen las corporaciones qué especies por ejemplo deben tenerse como con cuidado y hacer levantamientos más a profundidad con mayor rigor y mayor densificación nosotros desde el inventario pues podemos ofrecer digamos la definición de esos tamaños de la muestra podemos ofrecerles también que han hidrado digamos los sitios para poder digamos realizar esos levantamientos pero todavía digamos que es preliminar lo que lo que les podamos decir estamos en este momento también haciendo la reglamentación del decreto 1655 y en materia de licenciamiento creo que ha sido uno de los mayores retos porque con ordenación forestal lo tenemos claro pero con el tema del licenciamiento pues a qué nivel lo vamos a hacer eso todavía está definido pero creo que simplemente para contestarte el inventario forestal nacional es un referente digamos metodológico y un referente sobre los resultados de que cuál es el foco que ustedes tienen que ver en materia de lo que se está conservando lo que se debe conservar lo que se debe digamos tener un mayor criterio en materia de compensaciones y en materia digamos de resguardo de no ir a dar un proyecto por ejemplo de infraestructura sobre algunas zonas que deben ser conservadas entonces básicamente constituye como un lineamiento general para la toma de decisiones bueno avanzamos con Laura Laura puedes activar tu micrófono y hacer la pregunta hola muy buenas noches primero que nada pues quería dar las pues dar las veces por bueno muy interesante la presentación y quisiera preguntarte por lo que estaban bueno preguntando en el chat en cuanto a lo de si hay como estandarizada alguna metodología para lo de la estimación y lo de secuestro de carbono o sea si tienen una herramienta metodológica estandarizada para hacerlo el cálculo de la captura de CO2 bueno en sí digamos el mismo manual de campo que estamos empleando sirve de referente para todo el tema de captura si nosotros como lo decía en la presentación tomamos digamos hacemos mediciones en los diferentes compartimientos de larga biomasa aérea biomasa subterránea detritos de madera y cada uno digamos que en su metodología de medición constituye un referente metodológico cuando tú tienes esas mediciones estandarizadas y simplemente lo que haces posteriormente es aplicarle unos factores de conversión pues ya tienes un referente nosotros dentro de lo que trabajamos en el estándar alimentario porque eso lo decía una de las cosas fundamentales es la identificación de las especies con las que estamos trabajando entonces eso tiene que ir muy de la mano con lo que se trabaja el inventario o el manual de campo más bien da como esos parámetros de cómo lo debo medir en campo y cómo se debe también hacer la colecta botánica la colecta botánica también tiene que llevarte a identificar esas especies que estás definiendo y con base en esas especies identificar esas densidades para poder hacer las multiplicaciones o sea simplemente eso es una multiplicación si tú ya quieres mirar un protocolo definido el IDAM tiene digamos para el tema de carbono las mismas metodologías que tenemos en el documento metodológico de manual de campo de alimentario forestal y simplemente aplicarle unos factores de conversión como son las variables que se tienen para poder estimar esos variables entonces la respuesta Laura es sí digamos el marco metodológico del inventario que está en el manual de campo de versión 5.2 constituye un referente eso aliado pues con todo el tema de la identificación en campo de las especies te permite llevar a cabo la identificación estamos ahorita tratando de sacar la hoja metodológica de cálculo y esa hoja metodológica de pronto les va a dejar mucho más claro cómo es esa extinción sin embargo si quieres ver algunos referentes que son exactamente iguales de lo que estamos haciendo en el trabajo hay un protocolo que sacó el IDAM sobre la estimación de reservas de carbono en los diferentes bosques y compartimientos que lo tenemos también ahí ubicado puedes colocarlo como protocolo para la estimación de reservas de carbono en bosques naturales está publicado desde el sistema de monitoreo de bosques y carbono entonces esa es como la estandarización que estamos haciendo en los procesos del IDAM sí bueno ya casi vamos a terminar la sesión de preguntas pero continuamos con Mario Mario puedes hacer la tuya buenas noches buenas noches si pregunten la gente teniendo en cuenta que ya la orinoquía ya está al 100% ¿ese documento se puede consultar o ya está publicado? estoy muy interesado en la tercera vale ingeniero la orinoquía nosotros ya la tenemos casi que al 100% es decir la muestra que se definió para la región de la orinoquía era de 218 conglomerados ya levantamos esos 218 conglomerados los datos son preliminares en este momento ya estamos haciendo unos datos adicionales de levantamiento para remediciones de conglomerados en la orinoquía y como te digo y lo que le contestaba un poco la ingeniera Miriam estamos trabajando todavía en esa depuración el proceso de depuración de análisis y de validación es mucho más complejo de lo que uno cree y mientras llegan digamos la terminación de todas las las identificaciones en los herbáreos de esas muestras botánicas que también ha sido un proceso complejo pues realmente esperamos a ver si al final de este año logramos por lo menos publicar algo de la región de la orinoquía eso es como la expectativa que tenemos para este año y pues teniendo en cuenta lo que nos define la ley tenemos un año para hacer la publicación del resto de los resultados del inventario en toda Colombia pero esperamos ingeniero que pudiésemos tener a finales de diciembre la publicación por lo menos para la región de la orinoquía completa bueno ingeniera Miriam continúe con su pregunta por favor bueno ingeniera Claudia hay entidades que de una u otra forma realizan actividades en las que pueden tomar información en sus inventarios forestales y que esa información sirva de insumo también para los inventarios que están haciendo ustedes haciendo uso de metodología que corresponde a la que ustedes tienen cuál es la información mínima que puede recoger una entidad o quien realice esas actividades o la toma de información para que se pueda suministrar al IDEAM por ejemplo digamos que va a haber un inventario forestal para definir un inventario de caracterización y composición florística necesariamente ese inventario debe incluir la toma de información de los detritos o debe incluir materia orgánica o hasta donde como mínimo se puede recolectar esa información que realmente le sirva al IDEAM que se pueda enviar la información de decir en los bosques tales donde ustedes tienen un área de tanto y hay 2, 3, 5, 10, 20 conglomerados se tomó información en tantos conglomerados que ustedes tienen allí de pronto ustedes hayan facilitado la información de los conglomerados ¿cuál es la información mínima que se debería estar presentando al IDEAM? para que sirva de insumo para el trabajo que ustedes están haciendo bueno en este momento digamos que son como dos niveles ¿no? el nivel nacional y el nivel regional o local en el nivel nacional digamos que para poder tener todos esos datos de acuerdo al diseño la metodología establecimos era tener 1,479 conglomerados una de las cosas básicas es que todos manejemos el mismo lenguaje es decir manejemos el mismo manual de campo y las mismas variables que requerimos eso para poder digamos estandarizar la información eso no quiere decir que digamos que como tú dices a futuro yo no pueda ni dar información que viene de las corporaciones autónomas o que viene de una ONG lo que pedimos es el inventario y de hecho a futuro tenemos que hacer esa articulación porque si no esto va a salir muy costoso y no vamos a tener siempre los recursos para hacerlo es que se emplee la misma metodología el mismo manual y frente a lo que tú dices de las variables mínimas pues esto también implica un análisis costo-beneficio o sea costo porque y alguien lo preguntaba en el chat cuánto cuesta hacer un conglomerado un conglomerado más o menos en este momento con el trabajo que hemos realizado está en el orden de los dependiendo también del nivel de dificultad del 30 millones 35 millones más o menos por ese orden está siendo un conglomerado entonces hacer 1479 pues ya pueden hacer los cálculos y saber cuánto cuánto cuesta el tema entonces también depende de lo que yo quiera hacer en el orden regional yo puedo desarrollar en el orden regional un tema de que no mi inventario tiene objetivo medir la composición más no voy a medir digamos todos los compartimientos de carbono entonces en ese sentido dejo de medir detritos sí finos y gruesos dejo de medir de pronto análisis de suelos pero si me miden bajo los mismos estándares el tema de árboles de lechos arbolescentes y de palmas con las mismas metodologías yo puedo tener esa comparación sí entonces depende un poco para responderte esos temas mínimos de qué quiero medir si mi objetivo por el contrario es hacer un proyecto red en una región determinada pues y yo tengo que contabilizar cuáles son esos compartimientos de carbono pues ahí sí me tengo que digamos ir a todo como lo dice el inventario forestal nacional y ir a medir en eso entonces depende un poquito del objetivo que yo tenga de hacer ese ese trabajo y de lo que los recursos que tenga para poder mostrar esos conglomerados otro de los aspectos claves es que para que pueda la información compararse yo les hablaba esa comparabilidad es un poco de que también tengamos ese anidamiento desde desde el marco geoestadístico nacional entonces parte por eso digamos el diseño que tenemos en este momento es que podamos establecerles una muestra a partir de los mismos criterios estadísticos del inventario y que ustedes no sé en una región por ejemplo en una cuenca como lo hacemos a veces con las corporaciones autónomas regionales se pueda definir cuántos conglomerados son los que tienen que medir en esa región a partir digamos de la información el mismo el mismo referente metodológico del inventario y forestal nacional pero ya para digamos lo que lo que tú preguntas de las cosas mínimas pues depende un poco de los objetivos de análisis que yo tenga si quiero medir carbono o si quiero medir por ejemplo la parte de composición estructura florística y otras variables que me permiten como acercarme a eso entonces esa es como la respuesta en general Gracias ingeniera Ingeniera Claudia una pregunta en términos de actualización ¿cómo se prevé cómo prevé la IDEAM esa relación y esa coordinación con las entidades por ejemplo a las autoridades ambientales con el fin de establecer los flujos de información respecto de la economía que se pues los aprovechamientos de tanto del bosque natural tanto legales como ilegales como por ejemplo con las caras las autoridades ambientales ¿cómo se va a hacer ese flujo de información para alimentar al inventario y que vaya pudiéndose actualizar en el tiempo? Bueno esa pregunta es muy interesante ingeniero Germán porque digamos en el decreto 1655 está establecido que las autoridades ambientales regionales deben digamos armonizarse primero con la metodología alimentaria y forestal nacional esa armonización metodológica pues nos lleva a los actuales planes de ordenación y las actualizaciones que se hacen en los órdenes regionales lleven la identificación a partir del inventario de cuántos conglomerados se requiere y dependiendo también de la unidad de ordenación eso por un lado segundo digamos lo que hemos tratado de avanzar es que la metodología de campo y eso hemos dado capacitación sea la misma tercero que las validaciones y la calidad de los datos se recopieren bajo los estándares del inventario porque pues a veces los una cosa es hacer el inventario y otra es garantizar que los datos sean de calidad y por último lo que tú mencionas es bueno ya tengo todo eso yo cómo le hago llegar a la idea en esa información pues en el decreto como te digo está pero en la práctica nosotros no hemos recibido ni un solo ni un solo inventario de ninguna autoridad ambiental regional ninguno ninguna de las autoridades nos lo han mandado por ahí se nos acercó la CAR que es un inventario de casi 241 conglomerado muy completo cuando fuimos a revisar la calidad de los datos era un poco regular entonces pues llegó a la CAR otra vez a volver a invertir pero no nos han vuelto a mandar los datos nosotros tenemos previsto y es parte de lo que del trabajo que estamos haciendo ahorita en la reglamentación del decreto 1655 es que se pueda llevar con un componente aparte donde se se aniden y se digamos se capture toda esa información de los inventarios regionales como lo decía la ingeniera Miriam tenemos que hacer necesariamente esa comparabilidad dentro de lo que se hace en el nivel local y regional frente a lo nacional para que sea mucho más robusto la información pero para eso necesitamos recursos y es bueno aquí decirlo necesitamos recursos de infraestructura técnica y de infraestructura logística y de sistemas para poder almacenar toda esa información todavía no lo tenemos claro las variables son las mismas pero las variables pues tienen que tener una alimentación en ese sistema de captura de información de lo que llamamos información de los inventarios nacionales y regionales pero estamos todavía en proceso ahorita tenemos unas discusiones que van a iniciar yo creo que en otro mes con el ministerio de ambiente de precisamente nos dio la tarea de hacerlo pero no nos ha dado como el brazo económico de cómo lo vamos a hacer de cómo le vamos a garantizar todo eso también a las corporaciones y creo que es una es uno de los aspectos más claves de donde se analiza esa información la disponibilidad de esa información que eso es también importantísimo cómo la vamos a poner al público lo hemos pensado en el orden nacional pero en el orden regional todavía creo que tenemos mucho que construir claro que sí ingeniera Claudia muchas gracias por todo el tiempo y la dedicación ha sido una sesión muy nutrida de preguntas todas muy interesantes todas con un desarrollo bastante profundo y pues nuevamente ingeniera Claudia muchas gracias por compartir toda esta información porque seguramente nos va a servir en el futuro mucho a todo el gremio pues estos avances y los resultados por supuesto que se publicarán muy pronto por parte del IDEAM le agradecemos mucho haga por favor extensivo a las directivas del IDEAM el agradecimiento de la Asociación Colombiana de ingenieros forestales por pues atender digamos nuestra nuestra solicitud para poder conocer más sobre este tema y pues nada estará abiertas las puertas de ASIF para lo que se requiera por parte del IDEAM por supuesto que sí y pues para poder ir avanzando digamos en la construcción ojalá de análisis con base digamos en los resultados del inventario muchas gracias señora Claudia no muchas gracias a ustedes a todos los ingenieros a la presidenta de la asociación la ingeniera Miriam realmente pues para nosotros también es un placer compartirles y como les digo estamos todavía todavía un poquito en pañales terminando por lo menos el proceso de levantamiento que es ya un gran reto pero de verdad darles las gracias y pues cuenten con el IDEAM en cualquier materia que se requiera muy amables a todos muchas gracias ingeniera Claudia y para todos los participantes pues una invitación para el próximo martes en donde vamos a tratar el tema de los sistemas agropastorales y agropastorales en una nueva jornada de esta segunda parte de las sesiones de conferencias que gestiona la Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales tratando de cubrir todos los temas de interés para nuestros asociados muy amables muchas gracias por acudir y por atender a nuestra invitación para estas conferencias y bueno los invitamos y los esperamos el próximo martes muchas gracias un saludo a todos y muy buen descanso para todos muy amables gracias 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 Gracias. 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 Gracias.